La buenaza, buenazazaza Cuando era chico probé por primera vez una lasaña y mi vida cambió para siempre De adulto me encanta prepararla porque es para toda la familia Es fácilmente compartible y siempre se puede repetir una porción más En este video te enseñaré mi receta máxima para hacer una lasaña de carne increíble De chivolo yo era un niño que no me gustaba comer, solo disfrutaba de muy poquitas cosas Y en mi familia, siempre en mi casa, en la casa de mi familia siempre se comía lasaña por lo menos una vez por semana Y a mi me parecía una torta de carne salada que no me llamaba la atención Que yo suponía que no me iba a gustar Hasta que un día a los 7, 8 años más o menos decidí probarla Y fue como que ¡BOOM! He estado equivocado, esta lasaña me encantó Hoy día les voy a enseñar a hacer mi lasaña de carne Muy bien, para hacer una lasaña necesitamos 3 cosas Una muy buena salsa de carne, de carne, no de tomate Perfumada con tomate, pero no es de tomate, es de carne Dos, una muy buena bechamel Y tres, un montaje o un armado de la lasaña bien hecho, compacto y con varias capas de masa Para la salsa de carne necesitamos zanahoria que ha sido rallada y luego picada a cuchillo O sea, la pasamos por el rallador, por el lado grueso del rallador Y luego la picamos con el cuchillo para que sea más finita Carne de res, carne de cerdo y chorizo Estamos usando un chorizo finas hierbas Le va a dar un carácter el chorizo especial Cebolla, ojo que estamos usando misma cantidad de cebolla y misma cantidad de zanahoria Y pondremos un poco, no tiene que ser mucho, un tercio más o menos De apio en brunoise también El apio le da mucho aroma y hace que haya un balance en toda la salsa Tenemos un poco de ajo también acá, unos dientes de ajo Y varias hierbas aromáticas, ahora les cuento un poco de todas estas Unas frescas, otras secas Y para terminar, esto Miren esto de acá Esto es un puré de tomate Esto es tomate crudo molido Pero, ¿por qué ese color? ¿no? Porque es tomate de lata Este es un tomate italiano que viene en lata Pueden usar el que a ustedes más les guste Yo utilizo este, ¿por qué? Porque en Italia se cosecha el tomate en verano En su mejor momento Así que este es un súper truco, les va a ayudar un montón Y para terminar, un poco de vino tinto Muy bien, acá tenemos tres tipos de carne Un kilo y medio de carne de tres tipos de carne diferentes Chorizo finas hierbas, carne de res molida y carne de cerdo molida Entonces necesitamos una buena dosis de materia grasa Para poder dorar bien este kilo y medio de carne Y todas las legumbres que vendrán después O sea, no vamos a sacar esto en ningún momento Así que no tengan miedo de la cantidad de grasa que van a poner Tenemos un poco de aceite de oliva que lo vamos a echar acá Aceite vegetal que va a ayudar a proteger ese aceite de oliva Miren, parece que estuviera echando un montón Pero es un montón de carne en la que estoy usando Teniendo eso, se ve caliente Veamos el punto de humo Vamos a empezar a poner la carne Para que se empiece a dorar Ven cómo está eso todo pálido, ¿no es cierto? Nosotros no podemos dejar de cocinar eso Hasta que esté totalmente doradito Que se genere una reacción de meillard Y eso nos va a dar bastante sabor Reacción de meillard Caramelización de lípidos y proteínas Formando una costra rápida En un guiso como este Porque al final del día esto es un guiso Esta salsa termina siendo casi un guiso Un estofado, vuelto salsa La guarnición aromática son las legumbres Las verduras, las que vamos a ir poniendo Ajo Apio Listo Miren acá gente Miren cómo está empezando a cambiar de color esto Está empezando a dorarse Cada uno de esos granitos dorados Va a aportar mucho sabor a la salsa Porque eso es caramelización de la proteína Entonces eso va a soltar sabor En nuestra preparación final Zanahorion Un montón de zanahoria Misma cantidad de zanahoria Misma cantidad de cebolla La zanahoria es full azúcar Nos va a dar harta dulzura Esto ya bajó un poco el volumen de la zanahoria Y ahora lo que vamos a hacer es incorporar esto A la olla original de la carne Quiero mostrarles cómo está la carne La carne está ya doradita Toda esa zanahoria va a ser como una esponjita de sabor Chupa todito los sabores ahí de la carne Del cerdo De la carne de res Del cerdo Del chorizo Del apio De la cebolla Del ajo Y esa zanahoria coge todos esos sabores Y es como un pedacito de salsa sólida Zanahoria rallada y picada Es lo mejor que puede haber para una salsa de carne Vino tinto Es el mismo que estoy tomando Uso un buen vino pues Miren Nuestro purecito de tomate Todo esto es lo que va a entrar Miren esto que maravilla La salsa de carne Con el tomate Solamente le falta cocción Que esos pedacitos de carne molida Se vuelvan súper suavecitos ¿No? Por una cocción larga Agregamos unos tomatitos de nuestro huerto Y por último Metemos un buquete de albahaca Perejil Laurel Y orégano Nuestra salsa de carne está en el fuego Le falta una horita más de cocción Para que la carne esté suavecita Y se amalgamen todos esos sabores Así que nos da tiempo Para hacer una vez más Una bechamel ¿Qué cosa es una bechamel? Es una de las 5 salsas madres De la cocina francesa A partir de esta Salen un montón de derivadas Y la base es muy sencilla Es misma cantidad de mantequilla Misma cantidad de harina Acá tengo 35 gramos de mantequilla 35 gramos de harina Y esto una vez que se haya cocinado un poco Perfumaremos esto Con una hojita de laurel Y con un poquito de nuez moscada Se le agrega leche Más o menos una proporción De 10 veces más Tengo 700 mililitros de leche Con 70 gramos de roux Y eso es todo Cuando montemos la lasaña Buscaremos 5 capas de pasta La primera capa Debe ser de salsa de carne Para que sea mucho más fácil de servir Luego de la cocción Iremos intercalando Salsa de carne Bechamel Y queso mozzarella Con la pasta Así sucesivamente Hasta tener 5 capas de pasta Muy bien Vamos 4 capas de pasta Y esta es la quinta Así que lo logramos Muy bien 5 capas de pasta Es una buena lasaña Buena cantidad Tenemos las 5 capas listas De nuestra lasaña Esta hermosa La vamos a meter al horno En un horno precalentado A 150 160 grados centígrados Eso es un horno medio Medio bajo No necesitas mucha temperatura Porque se va a dorar fácilmente Por el queso Y por la bechamel La bechamel Genera unos gratinados hermosos Así que nada A temperatura baja Para que se cocine bien la pasta Todo lo demás está cocido Luego la sacamos Dejamos que cuaje un poquito Y la probamos Vamos, vamos al horno La lasaña salió hace una media horita Del horno más o menos Ya tiene la temperatura ideal Para ser cortada Pero antes de cortarla Vamos a hacer dos cosas Ponerle perejil Y recordarles de que Se suscriban al canal Y le den like a la campanita Y si les gustó Comenten también Eso nos ayuda mucho No me voy a comer este pedacito Está buenazo Buenazo Muy bien La lasaña está lista Me comí toda mi porción Así que ahora Esto es la lasaña Compartir Así que vamos a compartir Acá en equipo Ustedes hagan una lasaña Fin de semana también Chao Chau 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 Chau